Ríndete mientras fueras. Ya hemos perseguido a este genio antes y ahora vuelve a por más. Todas las unidades, hemos localizado al sospechoso que buscábamos y retomamos la persecución. Despejad el camino. Llega la unidad de persecución de élite. ¡Eh, Control! Pregunta a los demás coches patrullas si quieren unir a la persecución. ¿Necesitáis ayuda? Pues mira, la vais a venir. Hay gente terminando de colocar bandas de clavos para ayudaros. ¡Vamos! ¡Claro! Este coche se ha mejorado y listo para dar guerra. Solicito refuerzos inmediatamente. Ahora mismo estáis solos. Estas carreteras son preceptas para colocar clavos, y es lo que estamos haciendo. Vale. El sospechoso me ha dejado atrás. ¡El resto, seguidle! ¡El resto, seguidle! ¡Este escalado me ha destrozado! ¡Ya no hay que soparir! ¡Está Adam Loro! ¡El sospechoso sigue por ahí! ¡Esto es una mierda! Voy a finalizar la persecución. ¡Volved a patrullar! Ya se lo digo, que dejadlo bien. Control, tengo contacto visual.